Pequeñas y medianas empresas no aguantarían un ajuste salarial para sus trabajadores superior al 4%, explica el empresario panificador Juan Estrada. Esas micro y medianas empresas que viven en el diario de vivir aguantan un 4%. Históricamente, en los últimos años, quien ha tomado la última decisión de ver este salario es el gobierno, porque el gobierno mira el crecimiento económico y mira la pérdida del valor adquisitivo. Y al final, quien tomó la decisión más sabia es el gobierno, porque tiene los números. Eso no es una ambición de que los trabajadores sí necesitan, definitivamente necesitan, ese aumento salarial por la pérdida del valor adquisitivo. Y también porque si nosotros no pagamos un salario más atractivo, se extiende la gente. Y todo, por ejemplo, las pymes tienen trabajadores que son prácticamente profesionales. Un panadero no se hace de la noche a la mañana, necesita años. Entonces, nosotros necesitamos eso. Sí, hay que hacer un aumento, definitivamente, pero también acorde a la economía de cada pyme. Entonces, yo creo que se puede llegar a ese punto, ese 4%, y lo que es el sector industrial podría llegar a un 8%. Indica que la situación de los pequeños empresarios es tan compleja porque el incremento de sus principales insumos incluso sobrepasa cualquier beneficio fiscal del Estado. Nosotros, las pymes tienen exoneración, pero la exoneración, ¿cómo se va? Se diluye con el aumento de precios de las materias primas. Ahí se diluye. Ese 15% que se ha luchado, se diluye. Se hace nada. Porque si una materia prima, a ver, 15%, el panadero puede recuperarlo. Pero, ese 15% y la materia prima subió el 100%, 85%, se miró que prácticamente tiene que poner el costo, el pequeño industrial del pan. Ustedes miran que nosotros, la industria panificadora, no tiene esos exabruptos de subidas de precios. Bastante estabilidad, a pesar de que si nosotros subiéramos el precio, como las materias primas, algunas materias primas indispensables subieron, es que era Dios, no comiéramos pan. Marcos Medina, Noticias 12.